Ok compañeros, siguen con los corridos chacalos y llaman los casquillos de mi cuerno Fierro para adelante para la gente peligrosa y dice más o menos Yo no quisiera morirme, pero esto a todos los pasas Por eso cuando me mueras, que me estén en mi casa Y rodearme con papelitos, entiérrenme con la banda Yo solo quiero pedirles, y esto te digo en la vieja Hoy yo por la madrugada, rafagante me traje Y con mi, y con la cromada, sube en la caja completa Aquellas que me quisieron, que estén juntitos conmigo Y a los que quieran un pase, que les mueran los ladrillos Y a los que quieran arreglarse, buscan asimarse mi hijo A mis amigos de alcalde, que siempre me han apreciado Recuerden que el día de mis consejos, han de siempre con cuidado Y a los que quieran, y a los que quieran arreglarse Y a los que quieran arreglarse, esto ayer está comprobado Por eso rollo mi bienes, para que andarlos cuidando Me iré feliz cuando muera, al fin que nadie esté eterno Y yo, sepa donde vaya, sin pancielo o el infierno Pero me adornan mi tumba, con tanquillos de mi cuerno ¡Cantando!